Hola Mastra del Fútbol, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy tenemos dos evoluciones porque vamos a comentar la del día de ayer, la de los Tots de la serie y vamos a comentar también la del día de hoy que es de Paginchi, la de Tots local, que me parece incluso más interesante que la que vamos a ver en el día de hoy. Así que si estás viendo este vídeo dentro de unos minutitos o ya lo tienes disponible en el canal, tienes también la de Tots local y vamos a ver cuáles son las mejores alternativas para mí. Empezando por esta de aquí chicos, nada, yo le doy y me salgo, no pasa nada. La que vamos a ver en el día de hoy sería como cada semana la de los Tots de la serie A, es decir, como estamos en los Tots que precisamente valgan la redundancia de la serie A, pues te suelen sacar cada sábado una evolución de esos Tots para que podamos sacar cartitas que no superen la media 86 y podamos convertirlas en alguna chetada de aquellas cartas que más nos pueden apasionar, que no entren en esta evolución. Así que vamos a comentarlas, vamos a ver los requisitos y vamos a ver cuáles son las mejores alternativas que os traigo en el día de hoy. Sube, que te llevo. ¿Quieres hacerte con el mejor equipo del juego? Pues compra tu moneda en U7Buy, la mejor página de compra-venta de moneda. Si no te gusta tradear o se te hace un mundo grindear, U7Buy es la web más fiable para conseguir FC Coins al instante. Utiliza el código BARBA para llevarte un descuentazo del 6%. Pero no solo eso, ahora tienes un montón de nuevos servicios, descuentazos en videojuegos para todas las plataformas o tarjetas de regalo para PlayStation y Xbox, entre otras. Así que ya lo sabes, compra mucho más barato con el link que tienes en la descripción de este vídeo. Bueno chicos, te recuerdo que estamos en Twitch cada día a partir de las 11 de la noche hora española y que puedes seguirme en mi canal de Twitter para no perderte ningún videazo como este o cuando estamos en directito. Dentro de un ratito vamos a arrancar con los top de la serie A, llegase Neymar Jr. Y además tenemos también que vamos a hacer los dos iconitos en el día de hoy, a ver si tenemos suerte y sacamos otra gran W. Los dos de la serie A, aquí tenemos una evolución chicos que como siempre tenéis 20 días, aunque ponéis 19 porque fue de ayer. Tenéis 19 días para desbloquearla, es decir, para meter una carta, seleccionar la carta y evolucionarla. Y 27 días extra para mejorarla. Nos dan 7 días más una vez que seleccionemos la cartita. Por eso de si queremos apurar hasta el último momento. Bien, aquí nos piden como requisito máximo una media 86, es decir, no puede superar la valoración de 86, el ritmo de 93, los regates de 88, la defensa no puede superar 87. Tiene que ser un jugador de la liga de la serie A y no puede tener más de 7 playstyle normalito y ninguno playstyle plus. Ya sabéis que si le seleccionamos cualquier carta, por ejemplo este Benacer, pues aquí tenemos los atributos. Estos en blanquito son playstyle normales y en duradito playstyle plus. Eso para todos los nuevos que todavía estén perdidos, ¿no? Aquí pues podemos ver qué cartas podemos seleccionar dentro del club, que ahora mismo pues con esta cuenta tenemos pocas cositas. Pero vamos a ver qué nos piden en cada bloque y ya nos vamos directamente al PC para ver mis mejores alternativas. Aquí tenemos una mejora de ritmo en el nivel 1 de 4 puntitos, 3 de pase, 3 de regate, un playstyle de pases largos y otro playstyle de paso firme. Estos no son todavía ninguno doraditos, jugando como siempre partidos de rival y futchampion. Luego por aquí tenemos en el nivel 2 nos dan 4 puntos de ritmo, 8 de defensa, 7 de tiro. Nos dan el playstyle plus que es brutal de anticipación, que es el de mapache chetadete, que este para una posición de MC o de defensa central, pues la hostia, ¿no? Luego 4 puntitos de pase y en el nivel 3 nos dan no solamente otro playstyle plus extra, que sería el de pase con roja chetadito y el de pase rápido. Si no, además nos dan un punto de filigrana, otro punto de pierna mala, 7 puntos de físico y 5 de regate. Esto es una evolución de la hostia para un lateral, un lateral que vamos a ver ahora que tiene nombre y apellido y que yo predije que podía haber salido. Y efectivamente te entra aquí perfectamente y sinceramente no busques más porque puede ser una auténtica pasada. Nos vamos a ir al PC y vamos a ver cuáles son las mejores alternativas y todo eso, chicos. Bueno, chicos, como siempre, esta página de aquí, si no la conocéis, Fujiji, es una página muy buena para ver las evoluciones. Pinchamos aquí arriba donde pone Evolutions y podemos ver todas las evoluciones últimas que han ido sacando. Esta de aquí, que es la que vamos a ver en el vídeo siguiente, y la de las dos de la serie, que es la que estamos viendo a continuación. Aquí, si le damos a Elegible Players, podemos ver todas, que son 30 páginas, son un mogollón de páginas, todos los jugadores que podemos meter en esta evolución. Y aquí en Evolve Players nos dan las mejores cartas ordenadas por orden de valoración de las cartitas que se pueden meter en esta evolución, que no son pocas, las auténticas bicharradas que podemos tener aquí, como Barastelia, tenemos Hernández, tenemos Di Lorenzo, Love to Chick, una auténtica pasada y casi la mayoría de ellas ya la vimos nosotros, que la comentamos previamente, antes de que salgan los dos de la serie A, de que podían ser posiblemente que entren en esta evolución. Aquí también tenéis la opción en la derecha, como siempre os digo, que podéis buscar alguna carta que vosotros veáis que pueda cumplir vuestros requisitos y encontrar la carta que pueda ser la más chetada del mundo mundial. No obstante, ya te ahorro yo todo ese trabajo porque vamos a ver alguna de las mejores alternativas, como puede ser, por ejemplo, Teo Hernández. Ya sabéis que el Toti es una sacada, que Teo Hernández es una carta meta, su precio ha bajado. Diréis, ¿qué pasa? Ha bajado muchísimo su precio, casi un millón de monedas y seguirá bajando, chicos, porque de repente te sacan un Toti, un Tots, perdón, de la carta de Hernández, que es súper chetada, porque esta carta de Teo Hernández es de lo más meta en el lateral izquierdo que te puede encontrar. A mí es una de las cartas que más me gustan este año para ese lateral izquierdo. Pues nada, con esta cartita de oro que está extinta, y si tú me hiciste caso y la guardaste en tu club, pues puedes tener un Teo Hernández parecido a este con esteroides. ¿Por qué? Porque tenemos un jugador con 4 y 4, ya no solo los números de velocidad son top, los números físicos son muy fuertes, números buenos de defensa, números buenos de movilidad y con postura, sino que los 3 playstyle plus que le meten a esta carta es una auténtica gozada. El de cohete, yo puedo presumir de que tuve esta carta durante mucho tiempo con el playstyle solo plus de cohete, y es la bomba. Imaginaos, pues una carta que no tenía playstyle como la de oro, te meten el playstyle plus de cohete, te meten el centro chetadete de pase con roca, y encima te meten mapache. Y encima no solo eso, me suben un puntito de filigrana y un puntito de pierna mala. Pues sinceramente estamos hablando de una de las mejores alternativas, por no decir la mejor opción que podemos meter aquí, que es la bomba. Este Teo Hernández, lo difícil, intentar conseguir la carta. Pero ya os digo yo que snipeando esta carta la podéis sacar. Va a ser muy complicado, pero la podéis sacar. Y si no, grindeando, ya sabéis que tenéis los vídeos en el canal, pues os puede salir también en cualquier pick, 81, etcétera, etcétera. Para mí, chicos, posiblemente aunque hagamos muchas alternativas, puede ser perfectamente la mejor de las que tenemos. De hecho, si la comparamos con la carta del TOTS, no tiene nada que ver. Lógicamente el TOTS mejora mucho más en atributos, salvo la velocidad que la tiene al máximo en todo lo demás es mejor. Pero sí es cierto que los playstyle de la carta son casi mejores que los que tiene ya de por sí la cartita del TOTS. No obstante, estamos hablando de un TOTS, que es muy chetado, pero si queréis la versión barata de este Teo Hernández, para mí, una de las mejores alternativas. Más cositas que tenemos por aquí, cuarta. Martínez cuarta, también otra cartita que es central, central de la serie A, que podemos chetarlo bastante y se queda en un central bastante decente, con números súper top. Altura es donde puede tener esa carencia, pero con postura súper top, buenos números en general y además buenos playstyle, precisamente para la defensa central. Así que tenéis esta cartita de aquí también bastante interesante. Otra cosa interesante, el lateral derecho. Este Wea, que siempre se ha caracterizado por muy buena velocidad con la carta de los radiactivos, pues le podemos también hacer por la banda derecha un poco las labores de Teo Hernández. Meterle tres de los mejores playstyle plus para un lateral. Mapache, pase con rosca, cohete, que junto con los números que ya tiene la carta, que son bastante, bastante interesantes, le ponemos encima el estilo de química de este de aquí donde estás, centinela, no te veo, aquí. Y fijaos, le subimos muchísimo la defensa al físico porque la velocidad la tiene top y tenemos también un lateral derecho súper, súper top con muy, muy buenos playstyle y además bastante meta con una muy buena altura de un 82. Otra alternativa muy buena, Bisek. Muchos de vosotros sabéis que el top de Bisek es la caña, una carta que lleva muchos equipos jugando con ellos en FUT Champions y en todos lados. Es un jugador súper grande, mide 1,96 y ocupa muchísimo Kanto. Kanto, sí, Kanto, chicos. Kanto es lo de los Pokémon, ¿no? La ciudad esa o el país de Kanto, de donde sale el Pokémon inicial, ¿no? Creo, ¿no? Bueno, tenemos por aquí, chicos, una carta que le subimos muchísimo el ritmo 91. La defensa y el físico súper, súper top, el físico con 99, con postura top. Le metemos tres de los playstyle más interesantes y si la comparamos con la carta del Tots, pues fijaos, me parece a mí que en número no es mejor en regate, defensa y físico, pero en playstyle se queda mejor. Así que cuidado también con esta alternativa de Bisek que puede ser una auténtica pasada y que seguramente esté extinta, ¿no? Efectivamente, chicos, tenemos la carta extinta también de Bisek del jugador del equipo de la semana, ¿no? En la media 83 que se puede meter en esta evolución. También, chicos, para mí una de las mejores alternativas con un bicharraco, pues que es que ahora la evolución es como yo dije al principio. Ahora es cuando merecen la pena y encima tenemos una evolución gratis. Ahora es cuando ya van cogiendo forma para tener tremendos jugadorazos. Y otro jugador muy interesante, otro jugador muy meta, otro jugador muy famoso, tenemos a Tomori, que también pasamos, si nosotros teníamos la de potencial desatado, pues le metemos esa mejora y lógicamente al meterle la nueva evolución se quedaría mucho mejor, pero esta alternativa posiblemente pues no la tengamos casi ninguno. Pero no obstante, pasar de 94, que también la carta está extinta, a un Tomori de 91, se nos quedaría, porque seguramente esté por aquí, sería esta de aquí, se nos quedaría también una carta bastante brutal, con todos los números muy muy buenos, altura de 1.85, pero playstyle de locos y animaciones sobre todo, que es lo que se caracteriza este Tomori, que las animaciones son brutalísimas. Ya sabéis que cualquier carta de Tomori, fijaos, estaban caras. Tenemos un Tomori que esta carta de aquí todavía vale 400.000 monedas por lo meta que es, y es mejor, muchísimo mejor, la evolución de este Tomori que con respecto a esta. Es decir, que podemos tener gratis una carta de Tomori chetado, TOT, momentos del TOT con esteroides, pues gratis. Como he dicho, no tenéis que pagar absolutamente nada. Y luego por aquí, chicos, tenemos también a Bastoni. ¿Sabéis que Bastoni es una carta que a mí me ha encantado durante mucho, durante todo el juego, sobre todo esa evolución que tuvimos del Showdown? Y que tenemos también la carta del TOT, que vale nada más y nada menos que 1.300.000 y porque ha bajado también de precio. Esta carta estaba a 2 millones de monedas con la evolución, pues también ha bajado porque precisamente esta carta no está extinta, pero sí tenemos un Bastoni, que ya sabéis, chicos, que es súper meta con este mapache, con las animaciones que tiene, la altura que tiene, lo contundente que es. Pues podemos tener una versión baratinchy de Bastoni, también con estos tres playstyle, que es que el de cohete le da el plus, el de mapache es dios, y tenemos una cartita también súper meta, pues de este Bastoni para la defensa central de la serie. Una auténtica pasada. Y para finalizar y comentar esta evolución, si todavía tenéis disponible el TOTS Atacante Plus, la mejora de todo Atacante Plus, que es una mejora, una evolución, que no sé si le queda un día o le queda poco tiempo, tenemos una evolución como esta de aquí. Muriel. Tenemos un Muriel con esteroides chetado, que lógicamente para mí el playstyle de mapache y el de pase con rosca lo perderíamos en esta evolución, pero sí es cierto que en cuestión de números lo chetamos muchísimo, le metemos las 5 de filigrana, 5 de pierna mala, y simplemente necesitamos meter un Muriel de oro con la mejora del TOTS Plus. Sin terminar, hacemos el nivel 1 solamente, no completamos el nivel 2. Dejamos que expire la evolución y luego lo metemos en la serie TOTS, es decir, la evolución que estamos viendo, que es esta de aquí, de los TOTS de la serie, la que estamos viendo en el día de hoy, y podemos tener un Muriel súper rotísimo con esta doble evolución, que no la vamos a encontrar en ninguna de las páginas, porque lo que tienen estas páginas, chicos, es que podemos meter las evoluciones y evoluciones de evoluciones, sobre todo si las terminamos. Pero dejar a medio completar no nos sale nada en ninguna de estas páginas, por eso ya lo traigo yo en estos vídeos. Otra alternativa que tenemos, Lukman, sabéis que tenemos esta cartita de este jugador de la Atalanta que se la sacó en la final del otro día, reventando al Leverkusen, pues podemos tener también un jugador con 5 y 5, con números de locos, haciendo la misma estrategia que con la de Muriel. Otra alternativa, Adli, desde la carta esa que nos regalaron de las futuras estrellas, podemos también tener otra cartita con 4 y 4, pero también números bastante buenos de MCO, tenemos también a Díaz, y tenemos a Felipe Anderson, que son cartas, como este Felipe Anderson, con 5 y 5, también destructivos. Esta sí merece más la pena, por ejemplo, que Muriel, porque al ser extremo derecho, al tener alto alto de rendimiento, fijaos en esta carta, alto alto de rendimiento, tiene mapache para defender, si lo ponemos con ayuda a defender, o bajar a defender, pues le va a servir muchísimo, tiene el pase chetado con rosca, tiene el cohete, a diferencia de Muriel, que para mí es más delantero centro, aunque lo podemos poner en la banda también, parte de delantero centro, y luego lo mandamos al extremo, pues también tendremos un Muriel, que cuidado, también bastante, bastante rotísimo. así que estas son otras de las alternativas, que podéis tener de este pedazo de evolución, nos vamos ya con la siguiente chicos, al siguiente vídeo, dejadme en los comentarios, que otras evoluciones ves tú, que serían una auténtica locura, para esta Evo de los 2 de la serie, y nos vemos en un nuevo vídeo, un abrazo, adiós. Chau.